Hola a todos, soy Miguel, en el video de hoy vamos a hablar acerca del gerundio. El gerundio es una forma verbal impersonal que describe una acción que se lleva a cabo en el momento. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo. Si tengo un verbo cualquiera en su forma infinitiva, supongamos comer, para poner este verbo en gerundio, en español, al final debo adicionarle la forma ando yendo. En este caso, para el verbo comer, sería comiendo. Y si lo hacemos con otros verbos, tenemos la misma forma. Es decir, correr, corriendo, andar, andando, caminar, caminando, reír, riendo, hablar, hablando. Cuando hacemos esto, estamos poniendo este verbo que inicialmente lo tenemos en su forma infinitiva y lo estamos poniendo en forma gerundio. Es decir, estamos adicionándole esa partícula al final para poder poner ese verbo en una descripción momentánea de algo, de esa acción que ocurre en el momento. En inglés hacemos algo muy similar. En inglés partimos del verbo en forma base. Recordemos, cuando estamos hablando de verbos en inglés, estamos hablando de tres formas básicas. La forma infinitiva, la forma base y la forma conjugada. La forma infinitiva es cuando tenemos el verbo antecedido por la partícula to. Es decir, to play, to run, to go, to write, to eat. Y eso equivale al infinitivo en español. Es decir, hablar, comer, reír, etcétera, etcétera. La forma base en inglés es coger este verbo en infinitivo. Es decir, to go, to run, to play. Y le quitamos la partícula to. De esa manera quedamos con el verbo en forma base. Y a partir de este verbo en forma base, construimos el verbo en gerundio en inglés. Adicionándole la partícula ing al final del verbo. Pero tenemos que tener ciertas consideraciones cuando estamos formando los gerundios en inglés. ¿Te está interesando este tema? ¿Lo estás entendiendo? Suscríbete. Dale click a la campanita. La primera consideración es que si ese verbo que queremos convertir a gerundio tiene una última sílaba que termina en una consonante antecedida de una vocal acentuada, lo que hacemos es que repetimos esta consonante y enseguida ponemos ing. De esta forma obtenemos el verbo en gerundio. Ejemplos de esto. To sit. Sentarse. Vamos a coger el verbo en forma base, es decir, le quitamos el to como es un verbo que termina en consonante. Y esa última vocal que anteceda esa consonante está acentuada. Sit. Vamos a adicionar una t. Es decir, vamos a doblar esa consonante y le vamos a adicionar el ing. Entonces, to sit en gerundio sería sitting. Y ahí estamos diciendo sentando. Otro ejemplo. To run. Correr. To run es el infinitivo. Lo sabemos porque tiene ese to antecediendo el verbo run, que es correr. Vamos a quitarle el to, quedamos con la forma base, run. Y como este verbo termina en una consonante que está antecedida de una vocal que está acentuada, run, vamos a coger esa consonante, la vamos a doblar y enseguida ponemos ing para formar el gerundio. Es decir, tenemos to run, correr, y el gerundio sería running, r-u-n-n-i-n-g. La siguiente consideración es que si el verbo que vamos a poner en gerundio termina en una vocal e, no sonora, esa vocal desaparece y enseguida ponemos ing. Ejemplos de esto. To write. Ese es el infinitivo del verbo escribir. Quitamos el to para dejar el verbo en forma base. Ese write, esa e, no suena. Es un verbo que termina en una e, pero no suena. Entonces, para formar el gerundio, quitamos esa e y ponemos ing. Nuestro verbo quedaría to write en infinitivo y writing en gerundio. Otro ejemplo de esto. To write, montar. El verbo write termina en una e, una vocal e que no suena. Entonces, para construir el gerundio, quitamos esta e, ponemos ing en la forma base del verbo. Es decir, si tenemos to write para decir montar, tenemos writing para decir montando, es decir, el gerundio. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo gerundios a partir de un verbo en inglés, es que si este verbo termina en ie, vamos a quitar esta ie y vamos a poner una y y enseguida vamos a poner ing. Ejemplo de esto. To lie, que es mentir. Le quitamos el to para dejar la forma base, vemos que es un verbo que tiene l-i-e, es decir, termina en ie. Vamos a quitar esta ie y vamos a poner una y y enseguida ponemos ing. Entonces, el verbo to lie, mentir, quedaría lying, mintiendo en gerundio. Y de esta manera hemos aprendido a formar verbos en gerundio en inglés. ¿Cuál es tu tarea? Vas a tomar una lista de verbos. Vas a empezar a crear los gerundios de estos verbos. Esta lista de verbos puede ser la lista de verbos que tú utilizas para aprender vocabulario, la lista de verbos que hemos visto en los videos de vocabulario día a día, pero lo que tienes que hacer es seguir estas indicaciones, estas consideraciones que te he explicado y usarlas para construir el gerundio a partir del verbo en infinitivo. Si hay algo que no has entendido, por favor repite este video cuantas veces sea necesario. Y si aún así te quedan dudas, escríbeme un comentario, te responderé en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo haces, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de mantener al día con todos estos contenidos que estoy publicando y de paso apoyar mi trabajo. Gracias por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.